Pero siempre, yo siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Y yo con sacrificio. Ella tiene terreno ya, qué importante. Ella me entregó una carta. Ella me entregó una carta. Me entregó una carta en sus manos, en la cual no recibí. Lo que hizo fue votar las cartas, porque aquí está la prueba, mira, yo tengo la carta. Esa es mi carta, que yo le entregue al gobernador Capriles. Fui con mis esperanzas todas puestas en que él iba a recibir mi carta y me iba a dar la ayuda. Y me consiguió con esto. Cuando vi que era mi carta, mi letra, yo dije que, qué pena. Desenmascarar. Hay que señalarlos. Para que el pueblo escoja. Para que el pueblo vea la verdad.